Óyeme, Pastor Justino, pero qué sucia fue el que charlatana, esa pastora goro, ¿ah? Sí. Y cuénteme, Pastor Justino, ese pote de mayo quechú que está en esa mesa, ¿es parte de lo que usted está diciendo? ¿Es parte de la evidencia? ¿Y acaso estás relacionado con el video? Eso es correcto, madrina. Ese es el famoso aceite hundido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cierren, cierren, cierren! ¡Que esto sí que es un escándalo! ¿Pero qué es como? Ese es el secreto de los milagros de la pastora goro. Es un aceite que tiene una alta concentración de c... Pero es que eso es completamente ilegal. ¿Qué, qué? ¡Qué clase de porquería! ¡Sí! Según tengo entendido, ¿verdad? Eso solamente para uso personal y con licencia. Producción, por favor, démele micrófono a la testigo. Sí, ella es la hermana María, una de las víctimas de la infame pastora goro. Gracias. ¡Uy! 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 ¡Se le metió algo! ¡Se le metió algo! ¡Uy! Miren, señoras y señores, parece que esto es un ritual de la secta. Tranquila, madrina, que ya está orando por todos nosotros. Yo... Yo confié en la pastora goro. Y ella me hizo pecar. Entiendo. Imagínate, madrina. Yo a esta edad, usando drogas, siento cristiana. Dios mío, perdóname. Oígame, pero que echar en la pan a la pastorcita. Yo estoy tan afectado. Que yo no puedo dormir y no puedo hacer mis cosas normales. Y tengo como un tamborcito. ¡Hermana María! ¿Se ha ido con Cristo en esta tarde? Esas son las secuelas. Esas son las secuelas. Se está poniendo mala. Esto es culpa de la pastora goro. Rápidamente, producción, busqué de un vaso de leche para poder contrarrestar el efecto del veneno. Porque eso tuvo que ser la pastora eliminando los testigos. Madrina, la perdimos. Se puso amarilla. Ya eso es un síntoma de que se fue. Ya no hay sangre en ese cuerpo. Mira, mira, mira. Hepatitis le dio el veneno. Le hago un llamado a las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando que ustedes todavía es la hora que no han tomado cartas en el asunto? No quiero pensar que alguien le está tirando la toalla a la pastorcita con justa esta. Es verdad. Señor, vamos a una pausa y cuando regresemos, vengo a hablar más mierda de Cropi. ¡Toma, tina, tina del bochinche! ¡El bochinche! Mira, hasta la paya que se me vomita en la alfombra. ¡Esta maría me da ganas de hacerle un brujo! Cuando yo la vea, la voy a poner como chupeta. Eso no se hace. Y yo te voy a ayudar. Porque esta maría es una sucia, espinavífida, doble lengua, culebrosa, tizañera, blasfema, bochinchosa y sucia. Y dije blasfema, pues blasfema, por si no lo dije. Mira, Miguelina, por favor, deja de ser tan bochinchera. ¿Quién te llamó a estar velando por las ventanas? ¡Qué mala costumbre! La próxima vez te voy a tirar aceite de cocinar. Ay, como si a ti no te gustara tan bien el bochinche. Yo te he visto plantar detrás de las puertas como si fueras guardia de seguridad. Mira, esta, yo no. ¿Por qué te gusta tanto hablar de mi, mire que yo? Mira, hablaste con la pastora que te ha dicho de la situación. Porque esto está bien feo. Nena, nada de nada. Van dos cultos que ella me está dando de codo. Para mí que alguien habló mierda de mí. Para mí que eso tuvo que haber Sio María que le metió cizaña de ti. Porque tú sabes cómo es esa mujer de la engüetera. Si yo me llego a enterar de que ha Sio María la que está metiendo puya de mí. La voy a coger con los dientes de tecla de piano que le queda. La voy a coger de abridor de lata. Bueno, queda más remedio que enterarnos de todo en el culto de mañana. Porque, mira, yo tengo una vergüenza ajena, terrible, que me da un dolor en el alma. Que yo siento que se me está jajando como si un halló del Señor Poderoso me hubiera caído encima por el medio. Mira, jaja, así como un palo que se quema. Así me siento yo con esta situación. Yo no tengo la cara de lechuga para preguntarle a la pastora. Mira, mañufa. ¡Mira, mija! Ay, siala, madre. Ay, ahí viene esta a estar vendiendo porquería. Estoy pelada, Nilda. Yo también estoy mondadita. Mira, tengo lo último en la avenida en el tema de la salud. La crema panchi. Esto es una crema milagrosa que ustedes siempre se están quejando de dolores. Esto le quita todos los dolores que ustedes tengan. Hasta del alma. Está bien, pero yo no te voy a comprar nada. Mira, mija, no seas íbara. Que cuando usted vea los beneficios que le va a ofrecer esta crema milagrosa. ¿Y por qué no se le estrujan la encía? A ver si le crecen los dientes. Me la vas a terminar comprando toda la semana. Dame la mano en la que tú tienes el dolor de carpe el túnel. Ajá. ¡Dame la mano! Bueno, toma la mano. Cuidadito que me duele. Soy yo que te la estoy estrujando. Y puedo sentir los beneficios y la frescura. Sí. ¿Cómo ya vas sintiendo la mano, mija? Con embaje encima del dolor. Lo que pasa es que tienes que dejar que te penetre bien. Mira, vaya. ¿Y eso que la sucia soy yo? Dame un momento. Deja de buscar el tónico. Lo dejé, pero si te la soplo un poco. Esta hija de la gran p***. No le dan vida a nadie. Deja que yo me haga millonaria que no le voy a hacer caso a ninguna. Cabrón, cabrón, cabrón. ¿Qué le pareció mi trabajo, Pastor Justino? Hermana María, estuviste excelente. Mira, como Lourdes no vino, mira, te voy a daros 100 pesos completos para party. Eran 50 party, 50 para Lourdes, pero como no vino, toma. Ay, gracias. Bendito, no fue que ella no quiso venir, lo voy a dejar pensar eso. Es que ella tenía muchas cosas que hacer y me dijo que no podía, bendito. Manolo Maldonado de México. Titi Gandinga, te ama con todo el corazón precioso. Muchas gracias por tu apoyo. Mira, guárdame unas enchiladas, aunque me manden para el baño a las 2 de la mañana. Te amo, Manolo. Pasivando, mundo feliz, riendo y gozando, mundo feliz. Pasivando, mundo feliz, riendo y gozando. Te amo, me convierte sus muñecos.